Con todo mi corazón y mi gratuito, porque es un posible unidad. No soy reloj, pero tengo mucho tiempo y puedo vivir si quiero caminando o corriendo. Si hay que temblar, voy a enfrentarse mi mar y tengo que librar mis barrajas de sal. ¿Qué me gusta dejar? Tal vez sí, tal vez no. Es lo que mañana importa, no es lo que me importa ahora. Y es que lo único importante es hacer lo que te importa con amor. Soy una mujer que hoy odias y que mañana besas. Soy como el dogma de fe, pero hay que creer en mi vida ciegas. Y así es la historia, no me tomas o me dejas. Si así sale el sol y con él su calor, después la luna sabía. Me da marea alta, me da mi libertad. Y tal vez sí, tal vez no. 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 ¡Gracias!